analizando los últimos datos del discurso, o sea, del discurso 28 de julio del presidente, vemos que se ha dejado de mencionar el hecho, por ejemplo, de todas las pérdidas que se han producido con la paralización, las paralizaciones de los proyectos mineros, particularmente el caso de las bambas. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Sí, estamos ya con Guido Penano para que nos comente también un tema que ha sido obviado en el último mensaje del presidente Pedro Castillo, el conflicto de las bambas y que ha generado enormes pérdidas a la economía nacional. ¿Cómo está Guido Penano? Buenos días. Buen sábado, gusto de escucharnos. ¿Cómo están? Muy bien, lo escuchamos. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, justamente analizando los últimos datos del discurso, o sea, del discurso 28 de julio del presidente, vemos que se ha dejado de mencionar el hecho, por ejemplo, de todas las pérdidas que se han producido con la paralización, las paralizaciones de los proyectos mineros, particularmente el caso de las bambas. Y fíjate que de haber estado el precio del cobre cercano a los 11 mil dólares, la tonelada hoy día está un poco por debajo de las 8 mil. Mira la baja que ya está teniendo ese precio de ese mineral tan importante para la economía peruana y que cuando ha estado en los picos más altos hemos tenido esas paralizaciones. Eso no se ha mencionado. Pero los efectos adicionales de esas paralizaciones mineras tampoco se han mencionado. Y me refiero, por ejemplo, a todos aquellos proyectos mineros que no se han hecho cuando normalmente en épocas de altos precios las inversiones mineras se aceleran y se masifican porque la coyuntura de precios así lo hace favorable. Yo tengo, por ejemplo, una lista, por lo menos cinco grandes proyectos mineros que no se han hecho en el Perú, no se han iniciado en el Perú. Uno de ellos, por ejemplo, se recanalizó a Panamá y en este momento hay un gigantesco proyecto minero en Panamá con recursos que debieron haber venido al Perú. Y así tenemos una lista importante de no hechos, de proyectos no dados, proyectos no realizados, proyectos no iniciados. Esa lista es muy grande y tenemos, por ejemplo, todos los proyectos de proinversión que tampoco se han anunciado. ¿Cuántas veces se ha anunciado y se ha postergado el proyecto de la, digamos, remodelación y relanzamiento del tren de Huancayo a Huancabelica? N veces. Proinversión tiene una cartera muy grande de proyectos que tiene que hacerse con participación privada y pública y que tampoco se han hecho. Entonces, la lista de todo lo que no se ha logrado, producto de las actitudes equivocadas en función a la inversión privada y a la perspectiva de promover la actividad productiva en el Perú, la lista es bastante grande y bastante significativa. Nada de eso ha estado incorporado en el discurso. Entiendo, claro, que no lo van a decir nunca, pero esa es la parte importante que no se ha dicho y que es la que afecta muchísimo la actividad económica de nuestro país. A nuestro anterior invitado le preguntaba yo si, luego de lo acontecido durante este primer año y en lo que resta del año 2022, ¿hay alguna esperanza de que la economía mejore con estos elementos que tenemos sobre la mesa? Bueno, no, yo no veo ninguna posibilidad porque además todos los indicadores muestran una tendencia hacia la baja porque esa es la otra cosa. El presidente nos ha estado dando información. Esto es como una persona que va a un automóvil, va avanzando en una dirección, pero te va contando lo que ve por el retrovisor, lo que dejó hacia atrás. Eso ha sido el discurso, una visión de lo que pasó hace seis meses, hace siete meses, hace cinco meses, pero no lo está diciendo cómo es el futuro de los próximos cuatro meses, cinco meses. Eso es lo triste de este discurso, que nos ha contado una historia que ya pasó, cuando lo importante es lo que viene. Y en ese sentido, lo que viene, si se sigue trabajando de esta manera, si se sigue teniendo los problemas políticos que tenemos, si se siguen teniendo las actitudes negativas que tenemos para la promoción de la inversión, es negativo, evidentemente. Muy bien, Guido Penano, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y el análisis económico. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias.